Hola amigos y buscadores de la verdad, bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Ahora en estas fechas decembrinas y navideñas, todos o casi todos colocan su arbolito de navidad y la verdad es que puesto ya se ve bonito, aunque después quitarlo y guardar todo se vuelve un auténtico viacrucis. Curiosamente, en estas fechas de amor y paz, muchas personas, sobre todo los creyentes del cristianismo, discuten y se deschongan, discutiendo sobre si se debe o no poner el árbol de navidad. Esto porque algunos piensan que es un símbolo más del cristianismo y que puede rememorar el nacimiento del bebé Jesús, pero otros le atribuyen un significado pagano, oscuro, maligno y casi casi satánico. Así que hoy vamos a hablar de la verdadera historia del árbol de navidad, o al menos la más apegada a la verdad. El profeta Jeremías, quien vivió en el siglo 7 a.C., dijo que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. El profeta se refería a la vanidad de adorar objetos sin valor, acto propio de los paganos, en vez de venerar al Señor, al Dios verdadero. El árbol de navidad no existía en aquella época, pero estos versículos de las escrituras revelan una costumbre muy antigua, cortar un árbol para adornarlo, o al igual que los babilonios, quienes ponían regalos debajo del árbol. Tertuliano, un cristiano que vivió en el siglo II y III d.C., critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaban las calles durante las saturnales, pero fueron sobre todo los celtas y sus sacerdotes los druidas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y la vegetación. Desde tiempos ancestrales, el árbol ha sido un símbolo de fertilidad y regeneración. Tiempo después, el cristianismo, ante la imposibilidad de erradicar estas costumbres, las adoptó y las transformó. Y cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble que era consagrado al dios nórdico Thor, en la región de Gese, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. En el año 740, el misionero Bonifacio, también llamado el apóstol de Alemania, taló el árbol consagrado a Thor ante la mirada atónica de los lugareños, y tras leer el evangelio, les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes, y porque su copa apunta hacia el cielo, al mismo tiempo que la forma triangular del árbol representa la trinidad sagrada. El árbol fue adornado con manzanas como símbolo de la tentación cristiana, y velas que simboliza la luz del mundo y la gracia divina. A partir de entonces, se empezaron a talar abetos durante la Navidad, y por algún extraño motivo, se colgaban de los techos de las casas. Moda que, por cierto, se ha retomado últimamente. Se cuenta que el teólogo puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad, porque se entellaban como las estrellas de la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido el primer árbol navideño en una plaza pública, Estonia en 1441 y Letonia en 1510. Unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del Mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Una práctica muy extraña. Con el tiempo se comenzó a decorar con bolas y guirnaldas, y la historia cuenta que esta tradición comenzó en Alemania en el año 1605, para darle calidez al frío invierno. En Finlandia llegó en el año 1800, a Inglaterra 1829 y España 1870. En la actualidad, la regla dice que el árbol de Navidad se debe colocar el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, y retirarse el 6 de enero, día de Reyes. La leyenda nórdica dice que en la antigüedad los germanos pensaban que tanto la tierra como los astros pendían de un árbol gigantesco, el divino Hidrasil, o árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno y su copa en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno, que se da en esta época en el hemisferio norte, decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. En la copa de este árbol se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el Palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba Helgen, el Reino de los Muertos. En los últimos años, algunas denominaciones cristianas prohíben a sus seguidores celebrar la tradición de colocar un árbol de Navidad, y de hecho, esas iglesias no están colocando el dichoso árbol de Navidad como parte de la indumentaria navideña en el interior de los templos evangélicos. Y están en su derecho. Si no quieren colocar un árbol con esferas y luces, no tienen que hacerlo. Si prohíben a sus seguidores que tampoco pongan árbol en sus casas, es decisión de cada quien ponerlo o no. Pero, ¿sobre qué basan esta ideología? Existe una leyenda fantasiosa y ridícula que dice que en los orígenes del cristianismo primitivo, los primeros misioneros que fueron hacia el norte de Europa a evangelizar fueron capturados, decapitados y que sus cabezas eran colocadas en los árboles en las festividades del solsticio de invierno. Esta absurda historia es solo una campaña de desprestigio que algún ateo malicioso inventó para asustar a los crédulos creyentes, o peor aún, que algún evangélico extremista y radical inventó para demostrar una falsa sapiencia y sabiduría a sus fieles seguidores. Y hablando de ideas absurdas, más extremistas y más radicales, muchos creyentes dicen que el origen verdadero del árbol de Navidad es en el Génesis, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, tentados e inducidos por la serpiente, y que al colocar dicho árbol navideño en la sala de tu casa, estás rememorando, o conmemorando mejor dicho, aquella trágica historia de la caída de la humanidad en el pecado y la victoria de Satanás en el engaño al hombre. Como sea, si la celebración del arbolito de Navidad es una festividad pagana o no, si colgaban cabezas o no, no es la intención actual con la que se coloca hoy en día. De hecho, ni siquiera hay una sola intención, ya que algunos lo ponen por moda, otros por glamour, ya que hay árboles de Navidad que cuestan lo mismo que una auto usada, otros por marketing y aumentar ventas, algunos más porque les gusta el ambiente y el llamado espíritu navideño, y otros más, como en mi caso personal, por darle un pequeño gusto a mis hijos. Un gusto que no tiene en absoluto nada de satánico, peligroso ni ofensivo para Dios. A menos que lo hagas con una intención clara de ofender a Dios, pero aunque lo hicieras con esa ridícula intención, dudo mucho que un ser de tanta grandeza, tan magnánimo y omnipotente pudiera ofenderse por una pequeñez de este tipo. Lo que sí es claro y evidente es que nadie tiene derecho a meterse en tus tradiciones familiares y decirte lo que debes o no colocar en tu casa. Y si algún líder de la iglesia o congregación a la que asistes, te llama a no hacerlo o de plano te lo prohíbe, ten cuidado, pudieras estar en una secta. Bueno amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda también hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. No olvides visitar la nueva página oficial de El Verbo, elverbo.org, en donde encontrarás todos los videos y podcasts del Verbo, así como artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides, elverbo.org. Si te gusta la música relajante y desestresante, especial para concentrarte y trabajar, no olvides visitar mi nuevo canal de música. En el primer comentario te dejo el link. Les deseo mucha luz y que en verdad sean mis. Gracias y hasta la próxima.